hola gente soy dad1bar y estamos en un nuevo video y hoy vamos a ver la Brawl Talk que acaba de salir no la vi todavía así que nada vamos a reaccionar si escuchan un ruido tipo de un viento es porque tengo ahí el ventilador y nada vamos a ver la Brawl Talk así que nada vamos a empezar eso pareció un nuevo Brawler B, 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 A no sé Brawl Talk acá le estoy diciendo que la situación es de piratas y no de navidad pero bueno es que es que uno si piensa en navidad va a ser navidad no de piratas pero bueno es super serio los queremos igual este es Ryan y Daniel son los managers de comunidad de Brawl Stars y estos son los que siempre hablan en la Brawl Talk y forman todo lo que va a salir vamos a tener un nuevo environment, un nuevo ambiente tipo de los mapas y eso van a poner todo esto que siria como un barco pirata están bastante buenos esto no sé que es de los regalos así que nada lo vamos a ver nuevos Brawlers, nuevos skins y nuevo modo de juego acá está la primera skin, poco pirata que es la que vimos ayer en la animación está bastante buena la skin, hizo que poco hace un montón no les acaban de skin desde que salió la de poco romántico esta me gusta, Curseye Cold bastante buena la de Cold Captain Carl esta está muy buena siempre a Carl le sacan skins buenísimas vamos a hablar de los Brawlers dice B ella es la hermana de Rosa boludo y es como si fuera una chica de insectos ah, ella le pega al enemigo pero si le engancha una mancha, como tipo una mancha y le da el otro básico entonces le saca más vida, o sea es muy bueno tiene un sniper tipo una piper pero tipo si le pega la marca esa y le pega el otro básico, le saca más vida la super tira como abejas, o sea sus básicos y sus super son abejas pero la super tira un montón de abejas y le dan lo ralentiza encima trae una skin esta buena la skin, yo creo que esta buena la skin ladybug vía u max me gusta el diseño de esta y trae una skin hace una chica, pensé que era un chico por el nombre de max pero bueno, que se yo su ulti su ulti hace rápido a todos así que va a estar roto tomo yo creo que B va a estar bien pero este va a estar roto porque hace rápido todo imagínate que tenes 10 gemas las 10 gemas no atrapas como así justo max te tira esto chau, te vuelves a la mierda boludo chau, chau, chau chau, chau si te imaginas A-bit corriendo rápido osea 8-bit 7-bit osea 8-bit de nuevo modo juego Uy, qué onda No me jodas El renuncio, boludo Ah Present Planner O sea A la casa del tesoro Bueno, tenés que robar el regalo A los enemigos Es como si fuera un caso A la bandera de Call of Duty Y ahí ¿Dónde estás? Está bueno, ¿no? Me gusta Va a estar por un tiempo limitado Hasta que termine Todo este evento de Navidad Hay piratas Así que está bueno, ¿no? Vamos a hablar de los e-sports Cierto que van a ser Ahora van a ser los e-sports de Brewsters Donde cada uno se puede meter Uy, para Rompí todo Ahí está Está abierto para cada uno Muy bueno El premio para El premio para el Championship O sea, el mundial El año que viene Que cada uno se puede meter Cada equipo Es de un millón de dólares Un millón de dólares Un millón de dólares Un millón de dólares Y vos lo que compres en ofertas Que se yo Que te compras una oferta De dos me da caja Con dos mil gemas Y... O doscientas gemas Y dos mil de oro Te sale, que se yo Diez dólares Bueno, eso va a ir También, no sé Creo que va a ir una pequeña parte Al premio O sea, se va a ir todo sumando Ahí van a poner Y dijo que Ahora van a Arreglar Van a poner mapas Que hizo la propia comunidad Y aparte Jugar con random Va a ser mejor Vamos, bludo Porque si estoy podiendo Que toquen random Están estúpidos, bludo Él dice que Va a ser una De las más grandes Actualizaciones De la historia Y la verdad que sí Porque nunca metieron Los Brawlers Estas son todas más falsas Creo A ver, para Vamos a ir viendo Sí, sí Estas son todas más falsas Y bueno Esta fue la Brawl Talk La verdad Me gustó bastante Me gustó Bea y Max Me gustaron los dos Pero creo que más Max Que Bea Pero no sé Está entre ahí No sé si son épicos O míticos O de qué clase son Por ahí escuché Que Bea es mítica Y el otro Y Max es épico Pero no sé Hay que esperar A cuando salga Pero bueno Yo quiero tener a los dos Realmente Me gustaré tener a los dos Me gusta más Bea Realmente que Max O al revés No sé Me gustan los dos Realmente Pero no sé cuál Me gusta más que el otro Pero bueno Esta fue la Brawl Talk Lo único que quiero Es que por favor Supercell Me saque la skin Nenita Mira acá quedó Dani re Re Descarchamos Vamos a sacar ahí Así que nada Bueno a ver El jugar con random Según ella va a ser mejor Ojalá porque Tocan random muy estúpidos Realmente Pero bueno Eso y que ojalá Reine nos machas Que por ejemplo Te toca un Barley y una Peña Y el otro equipo Es una rosa Un primo Y un rico O sea no puede hacer nada Porque encima Si son malos tus compañeros Peor Esto fue la Brawl Talk Espero les haya gustado La verdad ya quiero que salga Así que nada Nos vemos en el próximo video Gracias por ver conmigo Y bueno La vi por primera vez Porque no sabía No la había visto Todavía la había visto Y dije bueno Vamos a grabar Me fui a la barra O sea Porque recién me levanté Me fui a la barra Vi que salió Brawl Talk Y dije bueno Vamos a grabarla Así que nada Hace un ratito me levanté Así que nada Ahora me voy a tomar algo Así que nada Nos vemos en el próximo video Gracias por ver conmigo Y chao